Un saludo a la gente que sigue la cueva del Co, la mejor cueva, una cueva que tiene aire incondicionado, de todo lujo, lujo, lujo una cueva. Al león de la cueva y al oso los tenemos trabajando. Los tienen trabajando. Señores, y yo por supuesto celebro los deportes, estamos en víspera ya de una UFC que por momentos no despierta mucho, mucho, y después también vamos a estar hablando de Silicam y todas esas cosas, pero por el momento, Andrés, ¿cuál es tu grado de excitement por esta cartelera? No, no, ninguno. Cuando veo que el favoritismo de Irrela de Sánchez, yo creo que también menos 600 como favorito, eso habla de un amplio favoritismo a su favor. La gente lo ve como ganador. Creo que con la distancia que mantiene, con la rapidez, con la finta, con los recursos que tiene ofensivos, no va a tener problemas para ganarse a John Strickland, que es un pegador, que es un hombre que se mete en tu cabeza, pero creo que mentalmente siempre ha sido fuerte, ¿no? Irrela de Sánchez. Así que yo creo que el resultado va a ser victoria para él, para Isi. Creo que victoria por finalización, que la gente dice seguro será aburrido como cuando enfrentó a Canonier, cuando enfrentó a Joel Romero. Yo creo que no, yo creo que está, para mí está obligado a dar una gran victoria. Él prometió finalizarlo y como lo había burlado con algo de un bailecito en TikTok, Strickland prometió, mira, me está llamando Christian Moreno, no te atiendo Christian, prometió hacer el baile. Inclusive creo que la nota de la semana la dio esta mañana o ayer, ¿no? ¿Cuándo fueron las conferencias? En la mañana. En la mañana. Creo que la dio a Desanya al decir que no quiere a Dricus Duplessis en su próximo combate, sino que quiere al ganador de Paulo Costa y Chimaev, porque dijo, no, ¿para qué? Él no se la merece. Voy con los ganadores de esta pelea. Y si te pones a ver, no Paulo Costa, pero si Chimaev gana, la pelea de billete para el UFC Chimaev contra Desanya, mucho más que Duplessis. Entonces, básicamente, si tú estuvieras en la esquina de Strickland y tú eres un maestro de artes marciales mixtas, ¿qué tú le dirías a Strickland? Que lo luche, que lo luche, que la lucha no es buena de Desanya, que lo trate de luchar y llevar al piso. Ahora, ¿pero tú te imaginas a Strickland haciendo eso? No, yo me imagino a Strickland igual que con Magomedov, igual que va y pareciera que, porque recibe golpes, pero aguanta. Sí. Ahora, ¿tú recuerdas la pelea de Strickland con Yarek Karanier? Yo vi ganar a Strickland la pelea esa. O sea, no estoy diciendo que fue un robo ni nada de eso, pero yo creo que vi ganar a Strickland. Y tú viste la película de Karanier con Desanya. Yo siento que la gente no le da, por su personalidad, porque es un payaso, la gente no le da a Strickland el mérito que merece. Lo que hizo, por ejemplo, contra Jack Hermanson, en fin, yo creo que es una pelea digna. No es una gran pelea, pero es una pelea digna. O sea, era lo que había, Jorge. Era lo que había porque le ganó, viene de ganar una buena pelea. Era lo que había. Yo lo catalogo como un tipo duro, un tough guy, un tipo fuerte, un tipo que hay que darle bastante palo para poder ganarle y que tiene pegada. Y el pegador siempre tiene un chance, ¿no? Creo que en esa corta distancia, si llega a conectar buenos golpes, es un tipo que te va machacando. No es un tipo de finalizarte con un solo golpe. No, este es por acumulación, como viene a ser en la última pelea. Pero yo no veo cómo puede romper la distancia que va a marcar a Desanya, con las piernas sobre todo. Yo no veo cómo la pueda romper. Así que no hay de otra que no ver una victoria del lado de Isis, que lo vi en su viaje de Nueva Zelanda a Australia fue recibido por tres Rolls Royce. Tremendo. Mientras que Sean Strickland dijo, yo vengo a mi día de pago, a mi mejor día de pago, y vengo a disfrutar. Estaba con la novia, dando vueltas por el downtown. Y estaba molesta porque todavía no ha visto un canguro. Si esta sorpresa se da, a ver, Juliana Peña contra Mandarunes, cuando pierde Joe Sanpierre, ¿te acuerdas? Hasta la de Aldo, ¿no? Con Magrego de otra manera. ¿Dónde tú podrías una sorpresa así? No, un sorpresón. Un sorpresón sería tremendo porque es ir al tema puestas. Aquí la gente de Vega, cuando hace los numeritos, los hace con expertos en la materia. Y si lo está poniendo, menos 600. Creo que está más amplio todavía. Estamos hablando que para usted ganar 100 dólares, tiene que apostar 600 a favor de Adesanya. 600 para ganar 100. 6 mil dólares para ganar mil. O sea, hay un riesgo, pero es porque es muy amplio. Es súper favorito. No era ni siquiera la pelea. La pelea era Duplessis. Los strikers se les da bien a Adesanya. Por ahí decían, no, que él va a subir a semicompleto. No, no va a subir. Lo forzaría el UFC a subir si Alex Pereira llega a ser campeón. Pero si no, él no va a subir todavía. Claro, no va a subir. Andrés, hablamos un poquito de la pelea de París. Silgan, yo digo que Silgan, cuando tú quitas las dos peleas de título mundial, es un fenómeno. Lucen muy bien. Pero, ¿puede Silgan ganar a la grande? ¿Puede ser campeón Silgan? No, el problema es que si tú sacas de la ecuación a Jon Jon del peso pesado, si es que le gana a Miosic y se retira, sácalo de la ecuación. Yo creo que Silgan le puede ganar al resto de la división. A ver. A Espinal, a Pavlovich. Para mí le puede ganar. Pero mira, a Espinal tiene tremendo diviso. El ruso tiene lucha. Y pegada. Y pegada. Y si Ailton Almeida le gana a Kurtisley. Para mí fuera el hombre a vencer. Silgan. Silgan. Sacando, sacando a Jon Jon. Porque Miosic ya fue. Ya fue Miosic contra Jon Jon. Se me hace una pelea de morbo. De ver al GOAT de los pesos pesados como lo es Miosic. Y ver al GOAT del UFC como lo es Jon Jon. Eso es lo que vende la pelea. Madison Square Garden. Quizás el retiro de Jon Jon. Que vamos a estar por allá en la Gran Manzana. Eso hace redonda la pelea. Oye, y por ahí viene ya. Y esto va a hablar mucho, mucho más adelante con más fuerza. Pero ya viene la UFC noche. El 16. En las fiestas patria. Empujaron a Canelo para fines de mes. ¿Cómo tú estás viendo esta pelea de Alex Garazzo? Empujaron a Canelo para fines de mes. Ellos no tienen cartelera a fines de mes. Y hacen un evento que es importante para... Tomémoslo para todos los latinos. O los hispanohablantes. 16 de septiembre. Ya el nombre lo dice todo. Noche UFC. Así se llama. Primera vez que lo hacen, ¿no? Primera vez. ¿Cuántos mexicanos van? Creo que ocho. Sí, sí. Va Alexa. Va Daniel Celos. Va Raúl Rosa Jr. Va también Chaires. Bueno, creo que son ocho. Va además Santiago Poncinibio representando a Argentina. Va también, lo veas o no lo veas. Lupita Godine. Lupita Godine. Va también Valentina al final del día. Es latina. Tiene su corazón. O sea, tiene en su corazón un sentimiento tremendo por el Perú. Porque estuvo mucho tiempo allá. Porque además aprendió el idioma. O sea, que se interesó en la cultura latina al aprender el idioma. Así que yo creo que es increíble. Es un precedente. ¿Tú tienes algo para tus seguidores, no? No, hoy voy a entregar por la noche porque había quedado mal esta camiseta del UFC. Oye, de la buena, buena. De la buena, mira. Esta camiseta del UFC. Eso lo he comprado para el chino. La voy a rifar el día de hoy. Y para la semana entrante, que ya esta semana lo hacemos. Tenemos esta. Y digo tenemos porque la vamos a hacer en conjunto con el cerebro. Mira. Esta camiseta. Bella, 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 bella de la buena. La tenemos también. Le vamos a decir qué hacer. Creo que habíamos dicho que nos taguen en Twitter. El lunes no se lo decimos. En Twitter que tagueran a tres personas. Pero ahí lo hacemos. Lo vamos a hacer en conjunto. Pero hoy vas a dar ya finalmente la otra. Ya tengo la persona que va a hacer los envíos. Así que no me preocupo mucho por el envío. Porque ya tengo la persona que a cualquier parte de Latinoamérica me va a enviar la camiseta. Mira, ¿esta es medium o small? Mira esto. Ah, medium. Mira. Yo había dicho que eres small. No. ¿Esta cuál es? Este es medium. Miren. Miren. Es medium. Esta es large. Large. Esta es large. Esta es la de la caminata. Esta es la de oficial. Oficial. Esta es la noche. Esta es la de esta noche. Ya. Ya lo saben. Atentos. Si esto sale en la tarde todavía tienen un ratito para que ahí me taggeen en la foto de Instagram. Ustedes saben cuál es la foto que tienen como si fuera una de Instagram de mis últimas. Y ustedes buscan. Taggean a tres personas y se va la camiseta. Atentos a el code del knockout. Y la próxima semana vamos a rifar la que guardé con Cerebro en los Deportes. Ponemos una foto juntos. Claro. Es más, el jueves voy a buscar una foto viejita que tenemos que todavía salimos con pelo negro. Yo salgo con barba negra. Voy a poner una foto del recuerdo que es el jueves del recuerdo. Y en esa foto pongo los pasos a seguir para que vayan ahí. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? En Twitter es arroba Jorge Ebro. Ok. Arroba Jorge Ebro y nada. ¿Y la tuya cuál es? Andrés-Bajo Bermúdez. ¿Y tienes Instagram? Lo tengo. Me he olvidado. ¿Y tu Tinder cuál es? Tres malos. Ya, ya, ya.